Traigo arena del desierto entre los dientes, en los oídos polvo y gritos en favor del polisario, pulseras de piel en las muñecas, sortijas de caliza entre los dedos, collares artesanos cuelgan de mi cuello y oscilan en mi pecho junto a un corazón enojado con Hassan. Traigo fotografías de una tierra argelina en la que muchos nacieron sin poder llamarla a ahogar, los hijos de la resignación y la sonrisa, los talentos que entre dunas de esperanza se pierden para siempre, la muerte cabalgando sobre los delirios de una hepatitis. Traigo entre las páginas de mi libreta un poema en Hassaní que me escribió Mohamed Mamuda. Y en la hoja primera un dibujo del pintor Maddy que me regaló por cinco euros. En Tindúf, una rosa del desierto escondí en mis genitales para subir al avión. Y traje mugre entre las uñas, mas sobre ellas símbolos de jena que con difícil trazo adornaban los reversos de mis manos y los atardeceres más rojos, el compartir la comida con las manos, el oscuro silencio donde un ejército de cabezas de alfiler relucen en un infinito agujero negro. Y traigo la denuncia a los gobiernos, y traigo una quieta noche de hombres azules tras el muro minado, los niños en la escuela, el preñar a una esposa en un permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!